Pobre papá, tanto que quería su tierra Jamás me perdonaré lo que hice Mis celos lo llevaron a la situación que vive ahora Tu primer error fue el que cometiste con Marimar De ahí partió todo No me lo recuerdes Cuanto la odio otra vez Me humilló sin piedad Ella también nos odia a nosotros Y a todo lo que le recuerde sus sufrimientos Pero bien que se lo está cobrando ¿En qué terminará todo? Sergio, no dejes que tu padre vuelva a salirse del redil Es necesario que trabaje noche y día Para que rescate esos pagarés y pague la hipoteca Defiende tú también las tierras No dejes que ella nos le quite No se lo permita, Sergio Dios te sabe, María, llena de gracia El Señor, tu Hijo, bendita y desentúa A las mujeres y bendita a los otros No ha visto ni a Chuy ni a mi hijo, padrecito No quiere entrar, padre No sabe qué decirle a su mujer Tiene que decirme Él no tiene la culpa de nada Es lo mismito que yo le dije Pero nos anda a convencerlo Quiero verlo, padre Si no viene, así como esto es algo Espera, hija, espera Voy a hablar con él Chuy Dios así lo quiso, hijo Tu esposa quiere verte Nada sacas con ponerte así, hijo Nadie tiene culpa de nada Nació mucho antes de su tiempo Era lógico que no sobreviviera Vendrán otros, hijo ¿Pasará lo mismo? No, no, Chuy Porque ya están sobre aviso, hijo Ya saben que no pueden dejar las cosas Salahí se va ¿Para qué existen los médicos, hijo? Si no tenías dinero Tú sabes bien que en el pueblo Hay dispensarios gratuitos ¿Pero es que yo no estaba aquí? Estabas trabajando, hijo Tú no podías adivinar lo que pasaba Anda Ve con ella, hijo Te está esperando Piensa que a ella le duele tanto Más que a mí Perdóname, tu nieta, perdóname No tengo nada que perdonarte, Chuy Porque tú al cielo ¿Por qué no podías estar aquí con nosotros? Es que he sido muy duro contigo Tú no eres para vivir esta vida Y yo, yo Yo, yo, yo quiero vivir la vida que tú me des No otra Quiero estar a tu lado Tendremos otros hijos más sanos Nuestro hijo se ha ido Pero nuestro amor perdurará aquí Aquí Mi hija no te necesita A mi hija la protegeré yo No te necesita Solo mía Solo mía Sí, soy yo ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué hubo, Manso? ¿Y eso? Sí, claro, entiendo Es que hoy solamente hay un vuelo, vaya encantado Contrato un aerotaxi ¿Ustedes me lo mandan? Sí, está bien Estaré puntual Entendido En ese aeropuerto Otra vez, vaya encantado La verdad que tengo ganas De volver a ver a Marimar y a mi hija Ay, ay, ay Qué niña tan guapa Qué cachatote es La vulgo su vela Te telegramo para ti, mi niña Dame a Cruzita Que es la hora del baño Ay, se va a bañar ¡Venga, mi hermana! A ver Estoy arreglando Mis asuntos a gran velocidad Espero no haya contratiempos Pues quiero regresar a Valle Encantado para verte Espérame pronto No he renunciado Los vuelos son genis Dios, ¿por qué no se queda donde está? Sergio ya sabe la verdad, padre ¿Sabe que eres Marimar? Sí, padre Y lo sabe Angélica Y lo sabe también Renato Hasta pude vengarme de Angélica Hija Si la hubiera visto, padre Le hice sacar unos pagares de un charco de lodo Como ella un día me hizo sacar una pulsera Con la diferencia de que yo no la mandé a la cárcel Cambio Angélica a mí, sí Que Dios te ayude, hija Padre Me he vengado Pero mi venganza me duele Me hace daño, padre Sin embargo, no voy a detenerme Hasta haberle hecho pagar a todos el daño que me hicieron Que usted bien conoce, padre Sí, hija, sí Bueno, solamente cumplo con una de mis obligaciones como sacerdote Dar cristiana sepultura a un niño recién nacido Y me voy contigo para Valle Encantado Y me voy contigo Padre que estás en un lugar del mundo Tú que nos hiciste y nos diste Tú que nos regalas la vida y nos la quitas Cuando a bien lo tienes Recibe a este ángel que limpio de mancha Porque no tuvo tiempo de pecar Va hacia ti tal y como lo enviaste Para darnos una prueba de tu poder Y tu misericordia Esta criatura se ha librado de los sufrimientos de esta vida Padre nuestro que estás en los cielos Recíbelo Y dales el consuelo de la resignación a sus padres ¿Te ocurre algo? Estamos perdiendo altura, ¿no? Encomiendes a Dios porque vamos a estrellarnos ¡Dios mío! Marimar Oh, costeñita soy El amor me llevo tras él Un sueño tuito fue Cuanto mi vida cambió ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.